Oznur Serseler, quien interpreta al personaje de Asuman Koran en la popular serie de los viernes de Star Televisión, Yal Saptn, elogió a sus coprotagonistas Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir. La serie Yal Saptn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir y Setin Tekindor, sigue atrayendo a la audiencia con sus nuevos episodios. Oznur Serseler, quien interpreta al personaje de la esposa de Fuat, Asuman Koran, en la serie, elogió a sus coprotagonistas Afra Sarasoglu, y Mert Ramazan Demir en su última entrevista. Oznur Serseler dijo de sus compañeros de reparto, ambos son profesionales increíbles. Son personas profesionales que se centran en hacer mejor su trabajo desde el principio, y tienen muy buenos diálogos con todos los que se centran en sus propios roles. Me llevo muy bien con ambos, creo que ambos son personas muy agradables, afirmó. Según ACT Magazine, Oznur Serseler también habló sobre el set de la serie Yal Saptn y dijo, esto he agradecido todos los días de que nadie molestó a nadie en el set de ninguna manera. Oznur Serseler, quien habló sobre el personaje de la serie Yal Saptn, Asuman, en una entrevista anterior, dijo, Asuman es un personaje que prioriza el compromiso constructivo. Su capacidad para empatizar es bastante fuerte. Pero también es un ser humano, y a veces tiene dificultades para lidiar con ello. Con las dificultades que encuentra. A veces esto hace que se retraiga y otras veces reaccione. Pero como es una persona paciente y empática en general, elige permanecer en silencio hasta que todo llegue al fondo del asunto. Oznur Serseler, quien interpretó al personaje de Asuman en la recientemente popular serie Yal Saptn, hizo recientemente declaraciones sobre su vida. Llamaron la atención estas declaraciones de Serseler, quien dijo que ahora acepta la vida tal como es. Oznur Serseler es una de nuestras actrices que ha brillado recientemente por su belleza y talento. Serseler, que participó en series de televisión como Nuri, Hayat Continuous, Emek con Mandarim Reimer Amet, ahora se está haciendo un nombre con la serie de televisión Yal Saptn. Oznur Serseler, que actualmente protagoniza a Jekyll and Hayat, a Broadway musical con Aiko Zepkin, sigue impresionando con sus habilidades de baile, música y actuación. Llamaron la atención estas declaraciones de Serseler, quien recientemente hizo sinceras declaraciones sobre su vida. Según el informe de la revista Gardrop, Oznur Serseler dijo, Estoy en un periodo en el que me siento más maduro y cómodo. Las cosas que solían perturbar mi paz ya ni siquiera permanecen en mi mente. Aprendí a aceptar la vida tal como es, dijo. Oznur Serseler, que dice que ahora acepta la vida tal como es, parece que seguirá dando pasos firmes hacia adelante en su carrera. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.